Hola YouTube, en esta ocasión voy a enseñarte a construir un programa para conversión de temperaturas de grados Celsius a Fahrenheit y Kelvin respectivamente en la microbit. Para ello vamos a la página de makecode.microbit.org y vamos a dar clic en donde dice New Project, le vamos a dar un nombre adecuado, en este caso el nombre que yo le di es Test Temperature y vamos a empezar a programar los bloques de la microbit. Nos aparecen los bloques básicos que son el OnStar y el Forever. Para este propósito quiero que el botón A y el botón B hagan las conversiones a las temperaturas que yo necesito. En este caso al botón A le voy a dar el valor o la programación para que me convierta la temperatura dada en grados Celsius a Fahrenheit y en el botón B le voy a dar la programación necesaria para que la temperatura de grados Celsius se convierta en grados Kelvin. Entonces para ello vamos al bloque básico y voy a elegir primero Show Number y luego voy a aprovechar del bloque Input para encontrar el valor de temperatura. No olvidemos que la microbit contiene un sensor de temperatura. Entonces en este momento en este programa de la microbit se me va a mostrar el valor de la temperatura. Por supuesto en la microbit real el sensor de temperatura va a detectar la temperatura que hay en el ambiente y va a devolver ese valor, encenderla. Aquí está haciéndolo con los valores que yo le dé en el simulador. Bien, entonces con la instrucción de On Start solamente se está mostrando la temperatura. Entonces lo que hay que hacer es limpiar pantalla. Para eso elijo del atributo Basic. Elijo Clear Screen y también voy a elegir una pausa. En este caso una pausa antes de limpiar pantalla de un segundo. Bien, hasta el momento simplemente se va a arrancar el programa y a mostrar el valor de la temperatura. En este caso quiero que el botón A y el botón B me realicen la conversión a las temperaturas. Quedo con el bloque de OnBootenAppRest. Vamos a darle la programación respectiva. Para eso hay que crear una nueva variable. Entonces una variable que se llame... Entonces vamos a colocar este setFarenheitTo0 aquí en el OnStart para que se inicialice como cero. Y acá lo que vamos a hacer simplemente es una conversión matemática. Entonces voy aquí al bloque de matemáticas y voy a traer algunas cuantas operaciones. En este caso hay que recordar la operación de la conversión de grados Celsius a Fahrenheit. Es muy sencilla la fórmula. Es multiplicar la cantidad de grados Celsius por 1.8 y sumarle 32. Entonces eso mismo lo vamos a colocar aquí dentro de esto. Entonces voy a variable nuevamente y coloco otro set, setFarenheit, pero ya no lo voy a colocar como cero. Sino que le voy a hacer la asignación de lo que yo deseo realizar. Entonces en este caso voy al cajón de donde dice mat y tomo las expresiones matemáticas que yo necesite. Entonces aquí la fórmula dice 1.8 multiplicado por grados Celsius más 32. Entonces coloco 1.8 multiplicado. Agarro de aquí la temperatura. Pero todavía me falta sumarle el 32. Así que vuelvo al bloque de matemáticas y tomo otra expresión. En este caso una que tenga una suma. Traslado lo que ya tenía en la primera expresión y completo lo que me faltaba para colocar esta primera parte de la ecuación. Entonces aquí ya 1.8 por grados Celsius más 32. Ya me realiza la operación de conversión a Fahrenheit. Vuelvo al bloque básico y le coloco un bloque de show number. Y luego escojo la variable Fahrenheit para el show number. También le podemos dar una pausa. Podemos utilizar el botón de duplicar. Una pausa en un segundo. Y luego el botón de clear screen. Duplicando dicha opción. Ahora vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacer una verificación rápida. Y observamos que la conversión es de 69.8 grados Fahrenheit. Sin embargo todavía falta darle algo más de estética al ejercicio. Para lo que vamos a utilizar el comando show string. Para que me muestre el símbolo en Fahrenheit. En este caso que me muestre el símbolo de Fahrenheit. Voy a basic. Elijo show string. Y le coloco acá debajo del bloque on start. Para que me muestre en este caso el grado Celsius. Cada vez que se inicie el programa. Hago nuevamente una comprobación rápida. Para ver que aparece el símbolo de Celsius. El símbolo de Fahrenheit. Listo. Bien. Ahora hay que darle la programación respectiva al botón B. Para lo cual voy a traerme otro bloque de botón. Desde el bloque input. Y esta vez elijo el botón B. Ahora hay que hacer la conversión de temperatura a Kelvin. Para ello debo crear una nueva variable. Voy al apartado de variables. Elijo make a variable. Y le doy Kelvin. Entonces este set Kelvin a cero. Lo vamos a arrastrar aquí. Al bloque de on start. Para que ambas variables queden inicializadas como cero. Al iniciar el programa. Ahora la conversión de grados Celsius a Kelvin. Kelvin exige sumarle 273.15 a la cantidad en grados Celsius que tengamos. Vuelvo al bloque de variables. Elijo nuevamente set Kelvin. Igual a cero. Pero en lugar a cero le voy a colocar una asignación matemática. Voy al bloque de matemáticas. Arrastro una operación de suma. Nuevamente regreso al bloque input. Arrastro la operación de temperatura. Y entonces le voy a sumar 273.15. Ahora voy al bloque de basic. Elijo nuevamente show number. Escojo la temperatura en Kelvin. Desde el bloque de las variables. Vuelvo aquí a basic. Y escojo una cadena. Que en este caso me muestra el símbolo de Kelvin. También elijo una pausa para el resultado. De un segundo. Y un limpiar pantalla para que el resultado desaparezca. Bien. Ahora para que el programa se termine. Al momento de presionar el botón A más B. Coloco simplemente otro bloque de botones en input. Y que al presionar simultáneamente A más B. Me inicialice las dos variables que ya teníamos en cero. Entonces arrastro la set Kelvin a cero. Y otra set Kelvin. Y le cambio por Fahrenheit. Para que ambas queden inicializadas a cero. Así pues queda la memoria limpiada. Para poder continuar cada que queramos hacer una operación. Hacemos una verificación rápida. Observamos que al arrancar el programa se muestra la temperatura en grados Celsius. Al presionar el botón A. Se aprecia la temperatura en Fahrenheit. Al presionar el botón B. Se aprecia la temperatura en Kelvin. Y al presionar A más B. No aparecerá nada en pantalla. Pero sí que se va a inicializar. Nuevamente los valores a cero. Tal cual como se declaró al inicio del programa. Espero que te haya gustado. No olvides darle a like. Favorito. Suscribirte. Y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos pronto en YouTube. Chao, chao.